¡Suscríbete al canal! 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 a cobrarnos y no le podemos pagar doctor nos apena que se haya molestado pero pero mi mujer ya lo ha dicho no podemos pagarle sus servicios ¿quién habla de pagar? la mía es una visita de amigo quiero a los animales y cuando uno puede ayudar ayudo ¿dónde está tu perra? por aquí con permiso doctor doctor, este es Rabito mucho gusto mi amigo tantas atenciones por un perro como que fuera una persona ¿y qué tiene Rabito? no voy a engañarte tu perrito está muy mal ¿pueden morirse? todavía no hablemos de eso ¿viste cómo le hice para darle la medicina? sí después de que se la des le aprietas el hocico para que no pueda devolverla ¿te animas a hacer lo mismo? sí aquí tienes las instrucciones por escrito toma y estas son las medicinas ¿cómo ve usted al perro doctor? regular ¿qué tiene? armonía le apliqué una inyección mañana habrá que aplicarle otra a las 10 de la mañana mira aquí está una jeringa ¿eh? ¿pero quién va a ponérsela? si pudiera yo se la pondría pero voy a salir de la ciudad si ves que tu perrito sigue respirando con dificultad habrá que ponerle esta otra folleta urgentemente ¿de acuerdo? sí doctor mira toma mañana tarde en cuanto regrese vendré a ver cómo sigue la ruta si es que él vive para entonces ¿no? buenas muchas hija que duermas bien papá gracias por lo que hiciste el doctor Gómez es muy amigo mío y no podía negarme a este favor en la escuela en la escuela habrá mucho alboroto cuando les diga no María Joaquina que tu mano derecha no se entere de lo que hace tu mano izquierda ¿cómo papá? quiere decir que no debemos pregonar los favores que hacemos tú y yo tenemos la obligación de callar para que Mario no se sienta penado ¿sí me entiendes? sí papá lo entiendo así me gusta pero a mí me hubiera gustado tanto que mis compañeros se enteraran toda buena acción pierde su belleza cuando nos envanecemos de ella no lo olvides nunca hija pero no es vanidad por algo que yo hice sino por algo que tú hiciste en este caso viene a ser lo mismo ¿no crees? un carrusel buenos días vean feliz buenos días palomitas serán buenos según vuestra conducta indóxiles palomitas ya seremos lo que sabes aquí a los caburos saltatines vamos deprisa que ya tocó la campana sí sabio me puso a Fermín el perrito de Mario está enfermo sí a ese niño ya sé sí pero ayer ocurrió algo increíble fuimos a acompañarlo a su casa a ver al perrito que todos queremos porque además es héroe sí él fue quien localizó a María Joaquina en la casa embrujada sí además es un compañero para Mario pero lo que pasó fue increíble porque resulta que un veterinario fue a casa de Mario a curar al perro y nadie sabe de a dónde salió bueno niño se supone que todos los veterinarios salen de la facultad bueno bueno vamos vamos apuraos que vuestro grupo ya debe estar en casa hermano adiós a mí 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 qué chiste tan malo parece de Valeria siéntense gracias maestra buenos días maestra David Valeria ¿a qué hora son estas de llegar? perdón maestra Mario ¿cómo sigue tu perrito? cuando lo dejé esta mañana ya respiraba mejor pero ayer fue un veterinario que es el doctor que cura a los perros cuando se enferman ah por fin se decidieron a llamarlo no maestra fue solo ¿solo? lo tiene que haber mandado alguien ¿quién podrá haber sido? qué misterioso está todo esto y los misterios son muy pero muy sentimentales pero del cielo no pudo haber venido seguramente lo mandó un corazón generoso que se compadeció del pobre perro y de su dueño sí María Joaquina tiene razón a mí me gustaría tanto saber qué le mandó ese médico de perros no faltará oportunidad te agradezco mucho que hayas ido a revisar al perro del amigo de mi hija solo eso me faltaba con todo lo que has hecho por mí además ese niño me conmovió el alma se ve que quiere mucho su perrito ¿crees que se salve? no lo sé está muy delicado Mario ¿qué dijo el veterinario? ¿cómo explicó su presencia en tu casa? me gustaría saberlo para quedarme tranquila ¿me lo puedes decir o no me lo puedes decir? sí maestra dijo que quería los animales y que la suya era una visita de amigo ah entonces no hay ningún misterio toda buena acción pierde su belleza cuando nos envanecemos de ella no lo olvides nunca hija ¿querías decir algo María Joaquina? no maestra ma maestra dentro de un rato hay que inyectar al rabito porque si no se me muere Mario yo sé inyectar pero estamos en hora de clases por favor maestra Jimena rabito es lo que más quiero en este mundo y no quiero que se me muera sálvemelo salve a mi perrito por favor maestra Jimena por favor está bien Mario iré a inyectar a tu perro pero no quiero ver esos ojitos llenos de lágrimas gracias maestra David hazme el favor de llamar a perdón sí maestra niños les pido que se porten bien mientras regreso sí maestra me manda usted a llamar señorita sí Fermín tengo que salir ¿puede usted cuidar a mis niños? bueno trataré de hacerlo señorita siempre que ellos me lo permitan gracias Fermín Mario saca el botiquín que está en el armario por favor botiquín señorita ¿va usted a actuar como enfermera? casi ¿acaso alguna de estas débiles palomitas se ha roto un ala? no no es eso exactamente a ver necesito dos ayudantes que me acompañen a ver a ver tú Jaime y tú Daniel niños únicamente también aquí hacen diferencias Jaime y Daniel siempre son los preferidos niños por favor ¿saben por qué debo retirarme? tenemos que salvar a Rabito ojalá y te mueras el día que bailara mamá se ponía aquí eso o se dejaba caer ¿saben? ¿saben? no ¡Gracias!